El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, recibió a un grupo de representantes de las pequeñas farmacias que mantienen inquietudes por la situación que se ha tornado con las medidas adoptadas por el control de precios en la distribución y comercialización de los medicamentos. Acudieron a la reunión Orlando Pérez, Juan Manuel Carlos, Melo, Eduardo Maguchi e Incy Domínguez de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias. Según Adames, acá el asunto no es que las farmacias sobrevivan, sino que el país necesita que ustedes existan.